Chicos, chicas, jóvenes, gente adulta, algunos que se ponen en el lugar de los vecinos que están en contra, otros que quieren diversión, así que lo escuchamos y compartimos con la gente. ¿Qué opinan de este nuevo boliche que quiere abrir sus puertas en la ciudad de Rosario? ¿Están de acuerdo con la apertura de Esperanto? No sé, la verdad que no me interesa mucho ese boliche. Por ejemplo, en caso de que usted sea vecino. Y seguramente me molestaría. Le hago una consulta. ¿Usted está de acuerdo con la apertura de Esperanto? No. Si usted sería vecino de la zona, ¿le molestaría? No por vecino, porque no me interesa que Rosario siga teniendo o tenga un nuevo lugar de prostitución con una oferta sexual VIP como la que tienen. Mientras muchos rosarinos se sensibilizan con la historia de Marita Verón y su madre buscándola por todo el país, abonan lugares como este, que lo único que va a traer es justamente este tipo de oferta sexual VIP. Por supuesto, para muy pocos. ¿Usted cree que Esperanto va a comercializar chicas? No, yo creo que es un lugar en donde la mujer es una moneda de cambio. ¿Usted estaría de acuerdo si es vecino? No, no estaba al dando, que sabría. ¿Y si usted, por ejemplo, sería vecino, estaría en La Manzana? No, no, para nada. Totalmente en desacuerdo. Por ruidos molestos. Y bueno, si fuera vecina seguramente me molestaría, no sé. Muchas gracias. Y yo si pudiera ir, me encantaría. ¿A usted le gustaría ir a Esperanto? Por supuesto, así que espero la invitación. Chicas, ¿cómo les va? ¿Están de acuerdo con la apertura de Esperanto? Sí, la verdad que no sabemos todavía bien de qué se trata, pero sí, estaría bueno saber. ¿Te gustaría ir a bailar? Sí, obvio. ¿Qué opinión tenés con respecto a los vecinos? Y entiendo por qué es una zona residencial, o sea, los vecinos tienen derecho también a quejarse, porque es donde ellos viven. Capaz que hay personas que viven ahí hace muchos años y por ahí no les termina de gustar la idea, pero creo que si juntan firmas no está mal. Tiene que haber nuevas propuestas. En Rosario ya hay siempre los mismos boliches y una propuesta nueva agarrando un poco más a la ciudad. ¿Y si serías vecino? Y no veo por qué no. Siempre uno tiene que haber un negocio y tampoco puede depender de los vecinos para poder hacer un negocio propio. No voy a hablar de aboloche y boliche, no voy a hablar. No voy a hablar porque hay mucha gente en juego, es trabajo para la gente en juego, hay inversiones de empresarios de la ciudad y de afuera. Entonces realmente me parece que es un tema serio para hablarlo en otro ámbito. Creo que no es el lugar adecuado. Puede ser que sea para acá para Rosario, pero no hay. Por los ruidos. Por los ruidos y por todo lo que implica esperando. No, en realidad está puesto en el medio de la ciudad donde hay mucha gente que la va a perturbar. Creo que es un negocio para la gente que pone el boliche, no para la ciudad. ¿Y para los vecinos? No, para los vecinos creo que estoy de acuerdo con ella, está mal. Me parece que va a ser un lío, pero bueno. Más o menos. ¿Por qué? Porque me parece que no encaja con Rosario. ¿Por qué no encaja con Rosario? Porque tenés un sistema, o sea, un boliche con gente más conocida, que por ahí acá no tienen tanta cantidad, como tenés en Buenos Aires, como tenés en otros lados. Me parece que acá, o sea, no tenés, o sea, se está llenando de otro ambiente que no hay que esperar. Me parece que promociona otra cosa. ¿Y en cuanto a los vecinos, si serías vecino de la zona? Y la verdad yo no tengo problemas más, yo trabajo en otros boliches y no me molesta para nada eso, no me parece que moleste, al contrario. La rompe, acá en Rosario la rompe para mí. Bueno, y en cuanto, por ejemplo, si sos vecino, lindero, ¿te molestaría tener el bolicho? Y dijiste, me ahorro el taxi. Nah, me ahorro el taxi, obvio. ¿Los ruidos, la música, la disturbio? Nah, no me jode, porque si un día que no salgo, de última voy, me asomo y hago puerta ahí. ¿Y si está legalmente puesto, por qué no? Porque los vecinos se están quejando de que habría disturbios públicos. Sí, pero si es legal lo que están haciendo, los vecinos se la van a tener que comer. Fue duro. Muchos factores. Tajante el último comentario, ¿no? Pero bueno, hay muchos temas, más allá de las opiniones, y trabas que, de alguna manera, los empresarios han ido, algunas, saltando, otras no tanto. Pero acá hay un tema puntual, más allá del vecino lindante que aprueba, porque, recordemos que el propietario del boliche es el vecino lindante, del registro de oposición hay un geriátrico. Y si se determina que este geriátrico tiene internación, quedaría directamente desafectado el boliche. Sí, bueno, así es lo que las constancias nosotros tenemos de la habilitación provincial. Es decir, tenemos la constancia de que es un centro asistencial con internación. Y la ordenanza es clara, es decir, la ordenanza establece que cuando hay en la misma manzana un centro asistencial con internación, no hace falta ni la oposición de los vecinos. Entonces, ahí no se habla de qué porcentaje, 33%, 50%, etc, etc. Si, de un 190 más o menos. Ahí ya directamente estaría excluido. Por eso, digo, nosotros, digamos, Roy Molina había hecho un pedido de informe, desde el Consejo lo acompañamos. Cuando vuelve el pedido de informe contestado por el Ejecutivo, era así. Digamos. Y después, cuando yo reclamo el expediente completo, vienen mil fojas. O sea, vienen a un aparato bastante grande. Sí, 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 sí. Entonces, que bueno, ahí los concejales lo tenemos a disposición para poder estudiar, digamos, ¿no? Entonces, digo, nosotros creemos que hay muchas cosas. Cuando se hicieron el tema de las notificaciones, que se hicieron en enero, con muchas irregularidades, notificando a lugares donde no hay residentes, por lo tanto, hay que contarlos para el porcentaje. Eso también es una cuestión. ¿El porcentaje de qué? ¿De 500, de 100, de 200, de 1.000? Entonces, eso, digamos, hay muchas cuestiones que, digo, por otro lado, no es, es como si se ha pedido habilitación por partes, porque una cosa es el boliche, pero además va a haber bar, restaurante, etcétera. Entonces, bueno, digo, me parece que hay también un intento de engañar, porque las dimensiones van a ser mucho más grandes de lo que va a ser estrictamente el boliche. Digo, hay muchas cosas. Yo insisto, nosotros no tenemos una cuestión de, digamos, que moral, porque eso, yo recién veía uno de los testimonios, si después en ese boliche hay determinadas actividades que no son lícitas, bueno, están todos los controles establecidos para que eso no sea, digamos, nadie viole la ley. Bien. Pero no es una labor que se tenga que hacer en este momento. Nadie está habilitándolo con una actividad prohibida. Perfecto. Entonces, si después hay una actividad prohibida, eso se verá. Pero hoy a lo que a nosotros nos preocupa como concejales es, desde nuestro lugar de control, ejercerlo al máximo, y que, insisto, sea para de una manera o de otra, que no, que sea con la legalidad y con la transparencia de correspondencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!